Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles Simón a quien puso el sobrenombre de Pedro Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo Simón llamado el Celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor al bajar con ellos se detuvo a una llanura estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos queridos hermanos queridos hermanos que lindo que es esto verdad así como nos está presentando un Jesús vean a la Jesús cabureína yo hoy tirado y a la gente mira que viene de todas partes esto nos está mostrando la universalidad del Evangelio de la Buena Noticia universalidad otro elemento primero Jesús se retira a la montaña ya sabemos subir a la montaña el lugar de la altura ese quiere decir el lugar de los dioses es como tener la panorámica y la belleza también de la creación como sabemos verdad se va para orar entrar en sintonía eso quiere decir orar y así toda la noche en oración con Dios queridos hermanos la noche también verdad que significa siempre puede significar lo positivo y lo negativo verdad la noche la noche es el silencio interior puede significar pero al mismo tiempo también puede significar verdad esa pesadumbre esas cuestiones aún no resueltas pero claro si venimos y ponemos en manos del Señor es justamente para poder llegar a una claridad a un amanecer en nuestra propia vida y así después recién Jesús antes de elegir que hace toda esta oración baja Jesús se dirige hacia sus discípulos y ahora va a llamar a los apóstoles de entre sus discípulos elige a sus apóstoles el discípulo es el que sigue a Jesús mucho una gran cantidad de discípulos quiero que sean mis apóstoles apóstoles en griego quiere decir ser enviado después de que hayamos hecho una formación con Jesús ahora entonces somos enviados por el Señor y comienza la lista con Anderji que hay en cada uno de los nombres pero si entramos en las características de cada uno de estos personajes Anderji se acuerda enseguida que no es que son Batman y Robin los mejores o el Superman o no sé quién otro más con una mala de esto y allá pues estaba en mi tiempo parece que me quedé muy a traya no sé si existen todavía estos personajes pero pero es importante ¿verdad? que nosotros sepamos nosotros conozcamos y digamos que es lo que el Señor quiere decir cuando va nombrando aquí a cada uno de estos y la dice a Anderji Pedro Pedro entonces Pedro incluso le negó a Jesús Pedro tiene que ser restablecido evidentemente después de Juan capítulo 21 me amas Pedro me amas pero te pensé que tres veces llegó por donde yo tres veces hemos negado bueno esto es para restablecer y así hay muchas otras características un Pedro ¿verdad? con ímpeto pero en fin tiene cosas positivas como también tiene sus limitaciones pero lo mismo a Anderji a Anderji a Anderji entonces a Anderji a Anderji el Papa Francisco en estos días ¿verdad? que hubo ese encuentro de los jóvenes en la jornada mundial de la juventud entonces ahí él decía insistía muy veces pero insistí hay lugar para todos en la iglesia nada bien nada bien hasta imagínense hoy que gobe Judas Iscariote que fue el traidor Judas Iscariote que fue el traidor entonces queridos amigos dentro de este llamado del Señor todos todos debemos antes que nada sentirnos llamados por Dios claramente después ciertamente que en este caminar cada uno se va a hacer responsable frente a frente ante el Señor para decir aquí por ejemplo imagínense interesante Santiago Juan esto por ejemplo son hermanos llamados Anerji hijo del trueno porque hijos del trueno no quiere decir ah hubo un bar estearego como el trueno ellos luego dicen por qué no 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 hacemos que caiga raña sobre esta gente aquí de San María que no nos quieren recibir así cada uno Mateo Mateo ese era cobrador de impuestos entonces era un corrupto estaba cobrando impuestos a los demás y se estaba enriqueciendo ilícitamente coimeros que sigue Mateo este esta y me lleva entonces mi año es bueno después está Tomás Tomás por ejemplo dice en la mano en el costado del Señor esto quiere decir entonces una falta de adhesión total verdad a la propuesta de Dios y entonces incluso le llaman los el mellizo el mellizo el doble el doble en el lenguaje simbólico bíblico quiere decir un día era una cosa era otra cosa pero no pero no es para que sigan también de la misma manera evidentemente verdad por eso que el Papa dice hay lugar para todos en la iglesia porque porque al ir a escuchar la palabra de Dios cambia vamos a ser más generosos vamos a ser honrados vamos a ser buenos ciudadanos vamos a ser honestos vamos a ser ejemplares pero hay que hacer un camino estos son los llamados pero cada uno de nosotros pues tiene que responder ante el Señor que así sea que así sea